Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca la número 2. Ok, la canción número 12 se llama Prenda mi blog. Vamos a escucharla a ver si les gusta. Prendo mi blog, la chuma entra en acción. Viene ladrando, tirando veneno a montón. Pa' mí no existen, son como el vapor. El DVD se rompió, el ribbon, el swag en on. Pa' arriba voy volando como un avión. Pal, carajo su opinión. La paso por la bola como un jabón simple. Ortivas quieren que aterrize. No me importa que a mí me dicen. Es imposible que a mí me pise. Todos esos monos se contradicen. Ortivas juego, no tengo quince. Siempre peleo por lo que quise. Aunque la vida es brutimetrice. Guardo en el coro las cicatrices. Ey, soy de esos que tiran malas. Vibra que ponerle sus límites. Todos esos gatos son títeres. Guerra con esa plaga no es algo de mi interés. Hey, hablando de dinero a rigidez. Vivo la mía normal que me imite. Vienes sin nada de tímide. Tengo a tu novia estando en una foto pa'l Pinterest. Es que los tiempos cambian. Ya no son los mismos de antes. Fue solito de cortarte. Guacho, te noto nervioso. Tomate un tranquilizante. Ahora que estás relajado. Préstame atención y escúchame. Lo que te digo es importante. El gobierno te quiere ignorante. Y los jeres no quieren que eches pa'lante. Ey. Los jeres no quieren que eches pa'lante. Los jeres no quieren que eches pa'lante. Los jeres no quieren que eches pa'lante. Mi hermano, todos esos resentidos no quieren que eches pa'lante. Entonces, mira a los tuyos antes que esto se pierda. Ya no te cuentan las cuerdas. Acordate quién estuvo cuando estaba tirado y no tenía una mierda. Te subiste a una nube y mándate a toda la mierda. Te fumaste como hierba. Cambiaste a los pibes por esos reales y después te cerraron la puerta. No sé cómo hacer pa' que entiendan. Mi hermano, la vida una mierda. Lo que estos fantasmas dicen sus canciones con su vida real no concuerda. Ya ni sé qué mierda inventan. Mi hermano, saquése la pena. Te van a decir que la vida es hermosa. Lo más probable es que te duela. No sé cómo mierda. Aún estoy vivo. Siempre equivándome el filo. Guacho sabe soy un tipo tranquilo. Con un cerebro igual te aniquilo. Estoy esperando el que me iba de un tiro. Siempre pa'lante a muerte por lo mío. No pierdo tiempo con esos delirios. Yo ya conozco a esa gente. Tiene complejo de hater. Me rebalan como aceite. No hay na' que demostrar. Tengo letras abajo de los dientes. Sé tú lo que digas de mí. Habla más de vos, mi hermano. Eso usted no lo entiende. A mí es porque te haga tratar con un profesional. Para que te arregle la mente. Pa' que te arregle la mente. Pa' que te arregle la mente. Pa' que te arregle la mente. La mierda que diga a mí me da igual pa' mí. Siempre vas a ser un ente. Siempre vas a ser un ente. Pa' mí siempre vas a ser un ente. Pa' mí siempre vas a ser un ente. Estás hablando de esto. Es envidioso, pero vos no sos diferente. 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 Teo. Bueno, cortá. Listo, fue. Me encantó el final. Bueno, listo, cortá. Listo, fue. Eso fue lo que me generó. Un poco de ahí de agresividad en la letra. En sos indiferente. Estás ahí bien barriendo. Bastante rápido también la letra. La melodía ahí también acompañaba. Me hizo bailar un poco. También me gustó, me gustó Así que vamos a ver que se viene en el próximo video Nos vemos